Yotuel Romero ha preocupado a todos sus seguidores. El cantante cubano publicó el viernes 11 de enero de 2019 un vídeo en su cuenta de Instagram donde aparecía ingresado en un hospital. Junto a su madre, quien le acompañaba durante esa noche, el integrante de Orisas anunciaba su ingreso hospitalario pero no daba ninguna explicación por el mismo. Afortunadamente, Yotuel Romero ya está de nuevo en casa, tal y como también informó mediante dicha red social. En esta ocasión la instantánea elegida es de lo más bonita. En ella aparece agarrado a la mano de la cantante Beatriz Luengo, con quien lleva más de 15 años de relación. Junto a dicha imagen escribía, entonces una luz me iluminó el camino su voz era tan dulce que parecía un ángel. Me dije, ño negro está la cosa difícil. Y ella con sus manos de seda me dijo, papi recoge la maletas que regresamos a casa. La pareja que se conoció en la mítica serie de Antena 3, Un Paso Adelante, está de lo más enamorada e ilusionada pese a todo lo vivido. La cantante también estuvo junto a su marido durante estos días de ingreso, publicando, al igual que él, una instantánea en redes sociales donde aparecen agarrados de la mano, mi guerrero. Estoy orgullosa de ti, gracias a todos por las bendiciones. Ya este bache está pasando. Un abrazo, parece que el susto ya ha pasado y que el cantante está de regreso a su hogar junto al hijo de ambos, D'Angelo, que también visitó a su padre al hospital. Aunque ha dejado claro que ya ha pasado el mal momento, ninguno de los dos ha aclarado el motivo del ingreso. Pero lo importante es que está todo bien. ¡Gracias!